¡Bien mexicana! Bueno, pues estamos aquí festejando el cumpleaños de mi hermano Chiquis, mi brazo derecho. ¡Órale! ¡Mieve! ¡Mieve! ¡Toretto, gobierna! ¡Ya le embarró toda la nieve! ¡El Chiquis! Ya saben las mañanitas, ya saben el estilo. ¡Toretto! Ya saben las mañanitas que cantaba el Rey David. ¡Uuuh! Hoy por ser ya de tu santo te las cantamos aquí. ¡Uuuh! ¡Despierta, Chiquis, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Uuuh! ¡Bravo! 50 años no los cumple cualquiera. ¡No, no, no, no es usted! ¡No, no, no es usted! ¡Toretto, por mi! ¡Toretto! ¡Él es de 30 al pico! ¡No! Pero de aquí, a lo de 39. ¡Nosotros somos de 39 y como usted de 45. Pues festejándolo aquí a mi hermano. Su esposa ahí festejándolo, la Toretto. Más tarde nos vamos a la fiesta. ¡Ah! ¿Qué va a haber? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué va a haber! ¡Uuuh! ¡Ey! ¿Qué va a haber? ¡Uuuh! Veanme a los nietoteles que son. A ver, ¿qué va a haber? ¡Uuuh! ¡Elotes! ¿Y qué más? ¡Uuuh! ¡Ay no! ¡Ahí no vamos! ¿Qué va a haber? ¿Elotes? ¿Va a haber las papas de Snoo? ¿Las papas violadas con Malchago? ¿Vamos a ver las papas de Selo? para el mundo